Vemos como Yuki, una chica moe promedio, es despertada por su perro, Taromaru, pero al mirar la hora se da cuenta de que se le hace tarde para ir a la escuela. Yuki se viste y sale de su sospechosamente simple y vacía habitación, la cual posteriormente nos daríamos cuenta que es el almacén de la escuela, dando así inicio a Gaku Gurashi. Hola, aquí Belial al habla. No suelo hacer este tipo de introducciones en las que hablo directamente con ustedes, pero solo estoy aquí para decirles que por favor dejen un comentario acerca del video, y también sugerencias de animes para resumir en futuros videos. Ya sin nada más que decir, comencemos. Yuki corre alegremente a través de los pasillos de la escuela, junto a Taromaru. ¿No se les hace sospechoso que dejaran entrar al perro a la escuela? Luego llega al salón del club de la vida escolar, donde se encontraría con sus demás loli amigas, quienes son Gurumi la loca de la pala, Miki la mentalmente inestable y Yuri la presidenta del club. Yuri cocinó espagueti para las miembros del club, y se ve que Yuki es bastante desvistada, pues recordó que tenía que asistir a clase y que nuevamente iba tarde. Yuki corría hacia clase alegremente mientras piensa lo mucho que le agrada la escuela. Le agrada tanto que vive ahí junto con las miembros del club de la vida escolar. En el camino, se topa la profesora Megumi, quien le recuerda que no debe correr en los pasillos. Al llegar a clase, Yuki dice, tremendo somnífero, y se duerme. Es ahí cuando aparece Miki, quien la buscaba desesperadamente haciendo una escena en clase y distrayéndola una segunda vez. Yuki le pide permiso a su maestra para salir y ver qué ocurría. Miki le dice a Yuki que Taromaru se perdió, así que deciden buscarlo alrededor de la escuela. Lo empiezan a seguir hasta la azotea donde se encontrará Kurumi, quien decide ayudar a perseguir a Taromaru. Lo persiguen a través de los cultivos del club de horticultura. Yuri, harta de que las chicas estén jugando, les dice amablemente que paren, y pregunta la primera regla del club de la vida escolar. La cual es que los miembros del club no van solo a clases, sino que pasan toda la vida en la escuela para familiarizarse con todos los departamentos, y con eso a desarrollar un espíritu de autogobierno e independencia. Para ser un ejemplo a seguir, Taromaru y las chicas se disculpan con Yuki, y los demás miembros del club de horticultura. Ya en el salón del club, la sensei Megumi le dice a Yuki que tenga más cuidado con Taromaru, ya que tendrá que escribir una disculpa por todos los problemas que el canino causó. Yuki recuerda que se le olvidó la mochila en el salón de clases, y al llegar saluda nuevamente a sus compañeras, y comienza a platicar con ellas. Miki aparece repentinamente detrás de Yuki, y la mira con preocupación. Al Yuki notar la presencia de Miki, la empieza a presentar con sus compañeras de clase. Compañeras que... no existen. Luego se nos revelaría que en realidad los miembros del club de la vida escolar son supervivientes de un apocalipsis zombie. En el segundo capítulo luego de desayunar, Yuki se va a estudiar con la maestra Megumi. Miki les dice a las demás chicas del grupo que en verdad deberían de hacer algo con la esquizofrenia de Yuki, ya que cada vez empeora más, y podría ser peligroso. Yuri le responde que no es peligroso ya que Megumi está con ella, y si Yuki puede llevar una vida feliz y normal en un apocalipsis, no habría por qué molestarla. Mientras Yuki está en clase, la maestra Megumi le pregunta qué piensa hacer en sus vacaciones de verano. Ella le responde que le gustaría hacer muchas cosas, entre ellas una prueba de valor. Para quienes no sepan, la prueba de valor es básicamente un juego en el que se camina a través de un camino oscuro, con el afán de asustar al o los participantes, para al final dejar un objeto que pruebe que has estado allí. Es así como Yuki convence a las chicas de hacerlo. Y pues porque se estaban acabando las provisiones, las chicas saltaron la barricada de seguridad y comenzaron a caminar. En el camino, las tres chicas con cordura discutían el por qué no había zombies cerca en las noches, y comenzaron a teorizar que quizás sea porque aún recuerdan lo que hacían en sus vidas pasadas, y regresaban a casa después de la escuela. Se vuelven a encontrar con Megu, quien les dice que no alcen la voz y tengan cuidado. Megu estaba a punto de explicarles cómo se iba a realizar la prueba de valor, pero es interrumpida por Yuri, quien le dice al grupo que irán primero a la tienda de la escuela y después a la biblioteca. Luego de lootear la tienda, se dirigían a la biblioteca, pero Taro Maru le daba miedo a entrar. Así que Miki y Kurumi se quedan afuera mientras las demás entraban a la biblioteca. Yuri estaba recolectando libros de ejercicios matemáticos, y Yuki le dice que es bastante estudiosa. Yuri le responde que esos libros son para ella, ya que últimamente ha tenido problemas con las matemáticas. Tratando de escapar de la situación, Yuki corre desesperadamente a buscar mangas, pero un zombie aparece. Afortunadamente, Megumi ayuda a Yuki a que se tranquilice, mientras que el resto del grupo llama su atención para que finalmente Kurumi acabe con él junto a su confiable pala. Las chicas le agradecen a la maestra que ayudase a Yuki mientras regresan al salón del club. En el siguiente capítulo vemos a la profesora escribiendo todo lo que ha pasado, y hay un flashback en el que se nos cuentan los orígenes de la infección en el área de la escuela. Haciendo énfasis en Megumi, ella es la profesora de lengua. Es muy buena persona con sus alumnos, al punto de que pierde un poco a la autoridad enfrente de ellos, y por eso ella piensa que no está hecha para ser maestra. Luego de clases, Yuki asiste a las lecciones de regularización junto a Megumi, debido a su mal desempeño escolar, pero a Yuki le gusta estar junto a ella. Megumi se da cuenta de que Kurumi las estaba espiando. Al Megumi ver que quería, ella le cuenta que se siente rara al estar junto a un chico, y ya saben, problemas amorosos. Megumi se alegra de que le cuenten estos problemas a ella, ya que demuestra que sus alumnos le tienen confianza. Luego de aconsejar a Kurumi y terminar las clases de regularización, Megumi revisa su celular, y se da cuenta de todo lo que está pasando en las calles referente a la infección, calles que estaban bastante cerca de la escuela. Yuri ya se dirigía a casa, pero Megumi le dice que los trenes no están en funcionamiento, y que lo mejor sería esperar un poco. Así que sugiere ir a la azotea de la escuela a observar los cultivos del club de horticultura, donde se encuentran con Yuri. Luego de ayudar a cosechar, la profesora recibe una llamada de una de sus compañeras de trabajo, quien le dice que no le abra la puerta a nadie. De repente se corta la llamada, y alguien toca la puerta. Megumi, aún bajo las advertencias de su compañera, decide abrir la puerta, para encontrarse con Kurumi, quien llevaba en hombros a su crush, que al parecer había sido atacado y estaba gravemente herido. Mientras trataban de ayudarlo, una explosión alarma a las chicas, quienes se dan cuenta de todo lo que estaba pasando en la escuela. Y en la ciudad, de repente, los zombies tratan de entrar a la azotea, pero Megumi y Yuri bloquean la puerta con muebles, y evitan que estos entren. Kurumi iba a ayudarlas, pero se da cuenta de que su crush se levantó del piso. Ella se quedó viéndolo con ilusión, pero este ya se había convertido en un zombie. Kurumi reaccionó tarde, y el zombie estaba por atacarla. Afortunadamente pudo tomar a la legendaria Pala, para así poder acabar con su crush. Luego volvemos a ver a Megu, quien mientras escribía, se prometía ella misma que cuidaría de las chicas mientras tenga aliento, ya que es su profesora. Luego regresamos al presente. Las chicas almorzan galletas por el hecho de que no hay luz en la escuela, ya que ha estado nublado últimamente y los paneles solares no han recargado sus energías. Qué conveniente que haya paneles solares, un mini Oxxo y un huerto en el techo de la escuela, ¿no? Yuki sugiera al grupo hacer un campamento slash pijamada, pero en la tienda no hay espacio para Megu, así que ella se ofrece a patrullar. Después de hablar de cosas banales, el episodio acaba con las chicas hablando de lo buena maestra que es Megu, y que están bastante agradecidas con ella por siempre cuidarlas. A la mañana siguiente, Yuki está realizando un álbum de graduación del Club de la Vida Escolar, y Kurumi le dice que dibuja algo feo, pero en cambio, Miki dibuja bastante bien. Kurumi ve una ilustración donde están Miki y otra chica, y al preguntarle quién es, hay un flashback acerca de lo que pasó con Miki antes del primer brote de la infección. Esa mañana después de la escuela, Miki junto a su amiga Kei, deciden ir a un centro comercial para pasar el rato, y es ahí donde Kei encuentra por primera vez a Taromaru, quien era el perrito de una ancianita. Las chicas siguen pasando el rato, cuando de repente el primer brote del virus se manifiesta, y se escuchan las alarmas del centro comercial, indicando que evacúen todos los presentes. Las chicas tratan de huir del lugar, pero las vías de escape están bloqueadas, así que las chicas deciden esconderse en un vestidor de una tienda departamental, y son visitadas por Taromaru. Los días pasan. Kei y Miki hicieron una habitación segura en un lugar que parece ser una bodega del centro comercial. Las chicas decidieron esperar que llegue ayuda, sin embargo, esta nunca llegó. Kei se desespera tanto que decide ir afuera a buscar ayuda. Miki trata de detenerla, pero ella no hace caso, y le dice a su amiga que aunque no salgan, sí va a acabar la comida de todas formas. Kei abandona a Miki, sin antes prometerle que le traería ayuda. Luego pasamos a la escuela. Las chicas permanecen enlatados, y Yugi quiere que el club de la vida escolar salga de excursión, así que le piden permiso a la profesora Megumi para poder ir en su auto. Esta acepta, pero porque hace mucho tiempo no maneja, deciden que Kurumi será la piloto. Kurumi toma las llaves del auto y se abre paso a través de distintos infectados para llegar al coche de la profesora, y recoger a sus amigas, para poder así irse de excursión. Llegan al centro comercial, y atraviesan horas de infectados sigilosamente para no llamar su atención. Llegan a la tienda de discos, donde parece seguro estar ahí un rato viendo que se encuentran. Kurumi decide ir sola al supermercado. Mientras luteaba unas latas de atún, se encuentra por primera vez a Taromaru. Al principio se espanta, pero el ruido que genera su encuentro lo arma a los zombies cercanos, y Kurumi decide regresar de nuevo con el grupo, pero Taromaru termina siguiéndola. Luego de que Yuri lo alimentase, y revise si es seguro tener contacto con él, Yuki decide quedárselo. Luego de que el grupo luteara la ferretería y fuera a probarse algo de ropa, las supervivientes suben al cuarto piso del centro comercial, donde Taromaru empieza a ladrar sin parar, llamando la atención de Miki, quien estaba en la bodega. Miki pensó que solo era su imaginación, hasta que escuchó a las chicas correr de una oleada de zombies. Esto hizo que Miki se armara de valor y abandonara el refugio en busca de las supervivientes. Mientras las chicas descansaban luego de la persecución, Kurumi hace prometer a Yuri que si alguna vez llegase a convertirse en zombie, no dude ni un segundo en matarla, ya que de lo contrario pondría en peligro al resto del grupo. En fin, las chicas ya se regresaban a la escuela cuando Yuki escucha algo, y Taromaru se escapa para ver qué es. Mientras Yuki persegue a Taromaru, se topan a Miki, quien pide ayuda, ya que quedó atrapada en medio de los zombies. Al final, Yuri activa un alarme antiacoso, que desconcierta a todos los zombies, aprovechando así el momento para rescatar a Miki. Miki despierta en la escuela, posteriormente Yuki y Megumi se presentan con ella, y para hacerle sentir bienvenida, Yuki decide mostrarle a la escuela, y Megumi la acompaña. Cuando Yuki le enseña el salón de música a Miki, Megumi le menciona que si no le explica bien las cosas, no va a entender nada. Así que Yuki pone algo de música para poder convencerla de que se une al club de la vida escolar, pero a Miki no parece importarle. Yuki preocupada le pregunta a Megumi qué puede hacer para que ella se una al club. Sin embargo, confundida, Miki le pregunta a Yuki, ¿Quién es esa tal Megumi? En este punto nos damos cuenta de que Megumi ha sido producto de la esquizofrenia de Yuki todo este tiempo. Por eso ha sido siempre ignorada por todas las chicas menos Yuki, y tampoco ha hablado directamente con otras chicas que no sean Yuki. Yuri le cuenta a Miki que aquel primer día de infección, la profesora se sacrificó para salvarlas, y tras estar tanto tiempo estresadas y deprimidas tratando de sobrevivir, las chicas decidieron actuar como si tuviesen un club que se aloja en la escuela. Esto hizo que la mente de Yuki se trastornara, y ahora ella piensa que la infección zombie nunca pasó, y que Megumi sigue viva. Yuri le pide a Miki que mientras esté con ella le siga el juego, por eso es que han estado haciendo cada cosa que Yuki sugiere. Miki lo duda un poco ya que piensa que si sigue viviendo una mentira, Yuki no va a mejorar, pero termina aceptándolo, ya que es lo mejor para todas. Luego de que las chicas hicieran un festival deportivo, Kurumi le cuenta a Miki que cuando las chicas no saben qué hacer, de alguna manera Yuki siempre piensa en lo que necesitan, como cuando sugirió ir de compras. Luego de una cena y un baño, Miki le pide a Yuri si por favor se puede unir al club de la vida escolar, y Yuri acepta encantada. Es así como regresamos al presente, donde Yuki les dice a sus amigas que hay que hacer más recuerdos juntas. En el día siguiente a la hora del desayuno, el grupo discute lo divertido que fue la excursión al centro comercial, y que deberían hacer más de esas. Sin embargo, también mencionan que fue duro ir las cuatro apretadas en el auto junto con Taromaru, pero ahí es ahí cuando Yuki nota algo raro. Si el auto era para cuatro personas, y todas ya ocupaban un lugar, ¿dónde estaba Megu? Yuki estaba empezando a perder la cordura, pero las chicas la calman diciéndole que Megumi se fue caminando a casa porque vivía muy cerca del centro comercial. Más tarde, mientras Yuki perseguía a Taromaru para bañarlo, choca con un estante haciendo que se caigan unas hojas y materiales de oficina, y al recogerlos, a Yuki se le ocurre escribir cartas junto a sus amigas. Miki toma las hojas para escribir cartas cuando se da cuenta de que hay unas llaves en la caja metálica, las toma y las guarda en su bolsa. Luego de escribir las cartas, las envían al cielo con globos y una paloma mensajera que Kurumi atrapó. Las únicas cartas relevantes son dos. Primero es la de Miki, la cual es una carta que va dirigida a su amiga Kei, en la que relata que ella y Taromaru se encuentran muy bien, y que encontró un nuevo hogar junto con nuevas amigas, y que espera encarecidamente volverla a ver algún día. La otra carta relevante es la de Yuki, que lo único que contiene es un dibujo de ella y sus amigas con el mensaje de Estamos bien. Esa misma noche, Yuri encuentra a Miki despierta, y le cuenta acerca de la llave que encontró en la caja. La llave solía ser de Megumi, ya que tenía su nombre escrito. Miki le da la llave a Yuri, y al día siguiente, luego de unas escenas de fanservice, Yuri, Miki y Yuki se ponen a buscar en la sala de maestros. Pasaron un rato buscando, hasta que Yuki encontró un maletín, maletín que contenía un DVD y un manual de emergencia en caso del ataque de un arma biológica exclusivo del instituto. Este explica qué se debe hacer para priorizar la supervivencia de la raza humana, en caso de una pandemia a gran escala como la que están pasando en estos momentos nuestras protagonistas. Al día siguiente, las chicas discutían si Megumi sabía que la infección iba a ocurrir, ya que las llaves eran de ella a fin de cuentas, y al ojear un poco el manual, descubren que la escuela tiene un segundo sótano, el cual es un refugio de emergencia. En eso llega Yuki a decirles que hay que limpiar el tanque de agua ya que está muy sucio. En medio de más fanservice, las protas siguen sospechando el por qué su escuela tiene cosas que la hacen bastante independiente. Incluso Miki menciona que en la misma guía del instituto, dice que si la escuela Megurigaoka, que es en la que están nuestras protagonistas, fuera una ciudad y los estudiantes sus habitantes, tendría la capacidad de ser autosuficiente. Y si a esto le sumamos que la escuela redactó un manual de supervivencia, es como si toda la construcción estuviese planeada para el apocalipsis. Después de que las chicas tuvieran su típico capítulo de anime en el que van a la playa, entre comillas, porque no hay playa, todas van a tomar una siesta. Pero en medio de la noche, Taromaru se despierta, y aúlla porque al parecer hay otro perro en el edificio, y él escuchó su ladrido. Taromaru baja al sótano en busca de otro perro, pero de la nada empieza a gruñirle una extraña sombra que deambulaba por ahí. Al día siguiente, las chicas se preocupan porque no encuentran a Taromaru, así que Kurumi decide ir a buscarlo. Lo busca por todas las áreas seguras, pero no hay rastro de él, hasta que logra ver sus huellas en las mesas de la barricada. Las huellas la llevan hasta el segundo sótano, que aparecía en el manual de supervivencia, y ahí se encuentra con Taromaru, un Taromaru ya infectado. Kurumi escucha al zombie que infectó a Taromaru, así que decidido a terminar con él, lo enfrenta. Pero todo cambia cuando se da cuenta de que aquel zombie es nada más y nada menos que su antigua profesora. Kurumi se aterra un poco al verla y se esconde, pero al pensar en que ella fue la que infectó a Taromaru, se arma de valor, y junto a su confiable pala se abalanza contra ella para terminar con esto de una vez por todas. Pero en un instante antes de atacarla, pudo volver a ver a Megu como antes, dejándolo así en un estado de shock, estado que el zombie aprovecharía para morderla. Kurumi regresa al club herida, y las chicas hacen lo que pueden para atender sus heridas. Kurumi les dice a las demás que fue Megumi quien infectó a Taromaru y la mordió. El estado de Kurumi empeoraba cada vez más, y Yuri estaba dudando en matar a Kurumi o no por el bien del grupo. Afortunadamente abandona sus pensamientos cuando llega Miki, quien le dice a Yuri que hay medicinas en el refugio de emergencia, y está dispuesta a ir por ellas. Yuri trata de detenerla, porque no quiere que algo malo le ocurra a otra amiga, pero Miki le contesta que Kurumi terminó así porque se encontró con Megu, y ya que Miki nunca la conoció, no le pasará nada. Es así como Miki toma la legendaria pala y se dirige al refugio de emergencia. Todo estaba empeorando. La lluvia trae a los infectados a la escuela, porque en sus subconscientes aún recuerdan que deben de buscar techo en días lluviosos, provocando que así rompa la barricada. El estado de Kurumi empeora cada vez más. El pararrayos de la escuela se cae y rompe así las baterías de los paneles solares, dejando la escuela sin energía y provocando un incendio en el huerto. Miki se abre paso entre hordas de infectados, y parece ser que Yuri cumplirá la promesa que hizo con Kurumi. Miki logra llegar al refugio donde se encuentra con Megu Zombie. Sin pensarlo dos veces, la manda pa'l lobby. Justo en ese momento, una alarma se activa debido a la poca energía que quedaba en el edificio. Miki llega donde están las medicinas, pero no solo hay medicinas, sino que también hay una vacuna experimental para los recién infectados. Pero al tratar de regresar, se topa con un camino bloqueado por zombies. Buscando otra ruta, abre una puerta de la que sale un perro. No se sabe si está Aromaru con esa actitud, pero no hay tiempo para eso, y Miki se esconde en una bodega que es bastante parecida a la del centro comercial. Los infectados tratan de derribar la puerta, mientras Miki solloza pidiendo ayuda, diciendo que no tiene manera de salir, al igual que en el centro comercial. Yuri no puede acabar con la vida de Kurumi, y todo parece perdido. Pero justo en ese momento, Miki se levanta, toma su mochila y un bate de béisbol, y decide ir a ayudar a sus amigas. Su alucinación de Pengumi le dice que tiene que ir a la sala de radio, pero para poder llegar, debe de cruzar la puerta en la que la profesora se sacrificó. Miki se reusa a hacerlo porque le da miedo. Hace mucho tiempo que ella cerró sus ojos a aquello que la aterra, y dejó a sus amigas hacer las cosas difíciles, pero no cree que pueda seguir haciendo eso, porque si no perdería a sus amigas. Y eso la aterra aún más. Pero Umegu le dice que no tenga miedo, y recuerde la promesa que hicieron, la cual no se nos dice, para que posteriormente Yuki abra la puerta, regrese a la realidad en la que está, y se despida de Megumi de una vez por todas. Yuki trata de llegar al salón de radio, sin embargo está atrapada por zombies, pero llega Taromoro a salvarla, como el mejor personaje del anime que es. Yuki trata de hablarle, pero él sigue bajo los efectos del virus, así que lo atrae con su gorrito, y se lo pone en la cara como si de un voz al se tratase. Yuki consigue llegar al salón de la radio, y le dice a los estudiantes que es hora de volver a casa, logrando así que los zombies abandonen la escuela, y despejen la zona. En la mañana siguiente, Kurumi se recupera gracias a la vacuna, y Taromaru parece estar bien, aunque bastante delicado. Miki le da unas croquetas y un poco de agua, mientras lo acaricia, ella le dice que es realmente increíble por haber salvado a Yuki, y por haberla juntado con las demás miembros del grupo en el centro comercial. Miki le agradece, y le dice que de ahora en adelante estarán siempre juntos. Taromaru mira fijamente a Miki, y con un alegre ladrido se despide de ella, y posteriormente muere. Después del entierro de Taromaru, el grupo decide a dónde escapar, ya que la escuela quedó toda destrozada del día anterior, y no les queda otra más que escapar porque perdió la autosuficiencia. Yuri les menciona que al volver a leer el manual de supervivencia, encontró un mapa con una marca dejada por Megu, y es ahí donde se dirigirán a buscar refugio y más supervivientes. Antes de irse, y como última actividad del club de la vida escolar, las chicas tienen su graduación. Después el grupo se sube al coche de la profesora Megumi, y abandona la escuela en la que pasaron tanto tiempo. En el camino, pasan al lado de un zombie que deambulaba por ahí sola. Miki la observa, y deja salir algunas lágrimas, para luego continuar con el viaje. Terminando así, Kako Gurashi. ¡Ey, ey, esperen! Que hay una escena post créditos. En algún lugar desconocido, una chica con lentes recoge algo del suelo, y ese algo resulta ser la carta que escribió Yuki. Así termina Kako Gurashi, uno de esos animes que no son lo que aparentan, y dan un tremendo plot twist que te adentra más en la historia. Hay bastantes cosas que me salté del anime, pero si tú luego de este resumen decides verlo, te recomiendo que no te saltes los intros, ya que estos tienen pequeños detalles que van variando conforme avanza la trama. Ahora, la pregunta del millón, ¿habrá una segunda temporada? De entrada, lo veo muy poco probable. Esto debido a que la adaptación al anime es muy diferente del manga, ya que en el anime los escritores se rusharon la historia original, haciendo tantos cambios narrativos, que ambos productos terminan siendo historias diferentes con los mismos personajes. El público al querer consumir más de esta franquicia, decidió leer el material original, y se acabó dando cuenta de que la historia del manga está mucho mejor escrita que la del anime. Así que, el anime terminó cumpliendo el objetivo de la mayoría de los animes que salen al mercado, que es ser un comercial para los mangas. Y el manga de Gako Gurashi terminó siendo todo un éxito en ventas, tanto así que hasta tuvo una secuela y un live action. En cambio, el Blu-ray del anime no terminó vendiéndose como se esperaba. Así que, si te quedaste con ganas de ver más chicas Moe en un apocalipsis zombie, te invito a que leas el manga, y de paso me digas cómo termina en los comentarios. En fin, yo soy Belial de Belial Recaps, y nos veremos en el siguiente anime. ¡Suscríbete al canal!